muy buenas chicos yo soy h4 y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo qué bien chicos me encanta que estéis otra vez aquí vamos pues hoy estoy aquí fuera porque estaba aquí tomando un poco el aire entonces pues nada chicos estoy aquí pues investigando como siempre aquí en esta zona hoy no hay peligro chicos es muy de día ya sabéis que cuando es tan de día el hacker no aparece así que vamos a volver al cuarto así que vamos a ir y vamos a mirar un poco las cosas que ya sabéis el tema de si vamos a ver lo que vamos a ver es el tema este porque el otro día pues sabéis lo que ocurrió no si ya sabéis que el otro día pues tuvimos problemas aquí desapareció un payaso apareció el hacker la máscara negra el ninja que ya sabemos que haces a un suprito que se llama hacker ninja y resulta que en los últimos capítulos apareció también marshmallow ya sabéis marmelo ha vuelto pero qué cosa más rara marmelo en su forma parece que se ha aliado con él con el hacker ninja el hacker ninja o el de la máscara negra como queréis llamarlo es un hacker que lo que intenta es llevarse a todos los de la casa a su terreno a ver si me entendéis está intentando que todos nos pasemos a su bando primero lo hizo con sarai la hermana de laura os acordáis verdad y ahora con más me lo también es increíble chicos y lo que también hizo es una cosa que me llamó mucho la atención es que consiguió sacar un personaje de un videojuego de aquí de la consola de la tele salió un payaso viste se estuvo atacando no es todo el rato hasta que conseguimos pasar la prueba que lo dice chico gamer que es un gran jugador menos mal que está con nosotros consiguió que desapareciera es muy peligroso este hacker ninja es peligrosísimo tiene poder desaparece desaparece o sea que lo que pasa que por la mañana no suele aparecer gracias a dios así que vamos a hacer una cosa bueno antes de nada vamos a leer comentarios porque yo sé que os encanta leer comentarios bueno yo lo voy a hacer de manera que me voy a meter voy a ojo del móvil ahora mismo y voy a leerlo todos aleatorios el que salga siempre sabéis que me gusta mucho saludarlos pero antes quiero recordar lo de siempre chicos ya sabéis suscribiros al canal si os gusta suscribiros es muy importante si lo estáis viendo y no estáis suscritos suscribiros de verdad me ayudáis mucho cuando os suscribís porque contra más suscriptores sabéis lo que ocurre que me dais muchas ideas y me ayudáis muchísimo y no sólo con los vídeos que voy a subir al canal sino que me estáis ayudando a que salvemos a todos los chicos porque gracias a vuestros consejos hemos conseguido que el hacker ninja el del máscara negra nos deje tranquilos durante un tiempo y todo porque vosotros os fijabais en todo en todo lo que había en la pantalla nos dábais consejos nos avisaba y así podíamos estar un día más tranquilos gracias a vuestra ayuda por eso digo que si os suscribís vais a ser muchos más y vais a estar ayudándonos muchísimo y yo siempre os estaré muy agradecido ya sabéis lo que dije en uno de mis últimos vídeos que tenía preparado para vosotros una sorpresa porque sois muy buenos os portáis muy bien de verdad me ayudáis mucho me dais mucho cariño y eso es importantísimo aquí aquí en el canal aquí en la casa es muy importante entonces lo que voy a hacer recuerdo que os dije que si llegamos a 15 mil likes en no sé si fue en el anterior vídeo en el otro que sería una sorpresa no hemos llegado vale no pasa nada yo confío que en el siguiente vamos a llegar nos faltó poco eso sí vi que estuvisteis ahí muy activos y me gusta porque siempre estáis ahí pero vuelvo a decirnos tengo la sorpresa preparada no se me olvidan si llegamos en este vídeo a 15 mil likes vais a tener una sorpresa de verdad os la tengo guardada a todos y os va a gustar así que ya lo vamos a conseguir sí o sí muy bien chicos pues vamos entonces a lo que vamos voy a conectar un guante porque tengo que leerlos los mensajes por aquí hola h4 puedes felicitar a mi papá porque cumple años esto me está diciendo carla certina arena pues carla felicito a tu papá muchas felicidades que cumplas muchos más y que lo pases muy bien en el día de tu cumpleaños sí señor vamos a ver josé luís yo en custodio ha comentado lo siguiente saludame en tu próximo vídeo vídeo josé luís un saludo tío claro que sí un saludo para ti te lo has ganado por eso tenéis que comentar siempre tenéis que poner lo que sea simples porque yo puedo leer cualquier comentario saludarlos en directo esto es ahora miguel morales pineda ha comentado lo siguiente h4 me podría saludar porfa estoy suscrito a tu canal a tu canal al decidido de laura el tuyo me caes bien eres mejor eres una persona maravillosa miguel morales pineda gracias muchas gracias tío estos comentarios me ponen la piel de gallina y encima ha hecho lo que yo siempre digo tenéis que estar suscrito a mi canal y también al destino el de laura el de chico gamer de freemmo el de todos porque estamos aquí todos digamos en la casa estamos todos en equipo intentando derrotar al hacker al hacker ninja al payaso a todos incluso más melo también que ahora parece que está del bando de los malos pero vamos a intentar traerlo el bando bueno así que ya sabéis chicos tenéis que suscribir siempre para estar atento en todos los vídeos siempre tenemos capítulos de la casa vale de todo lo que nos pasa porque nos pasan muchas cosas esto es una cosa vamos muchas cosas mágicas es que no lo entiendo desaparecen aparecen entonces gracias a vuestra ayuda pues viendo todos los vídeos de todos nos ayudáis a que consigamos derrotar a estos malhechores a los chicos Miguel Morales Pineda muchas gracias por tu comentario te agradezco que estés suscrito a todos es el mejor dice jplaza 01 como los demás hackers eres el genial te quiero y también a laura te quiero te amo laura te quiero un montón y a filio también le quiero dile que me manda un saludo pues se lo voy a decir a filio chico lo que pasa es que hoy no está aquí no sé si ha ido a comprar algo con laura pero le diré que te saludé y yo también te saludo desde aquí si quieres mi saludo te lo doy no me importa vale vamos a ver y ahora vamos a meter en un canal en uno de los últimos vídeos también no de los últimos sino donde yo sé que habéis comentado vosotros Lulú Fernández hola ch4 me puedes saludar en tu próximo vídeo porfa eres mi fan número uno pues un saludo para Lulú sí señora un saludo chica muy bien Lulú dice Lucía MR h4 yo creo que más menos enviado por el fater ninja y lo mandó a la plaza para espiarlos ¿sabes lo que pasa Lucía? que yo creo que también eso tiene toda la pinta pero parece ser que ninja le ha introducido un chip aquí detrás tiene toda la pinta ¿sabes? y entonces más menos no es él más menos está digamos pienso ¿no? porque al final si visteis el vídeo descubrimos que más menos estaba no era más menos era frimemo ¿vale? que estaba como manipulado y al final salió el más menos real o sea que hay que tener cuidado vamos a ver más menos real cómo actúa pero pienso que es malo Andrés Sánchez dice comento doy like y estoy suscrito los de toda la familia saludan en tu próximo vídeo déjame corazón nadie te llevará hoy es mi cumple oh pues felicidades Andrés creo que voy con retraso de dos días pero muchas felicidades por tu cumpleaños y muchas gracias por suscribirte a todos los canales la verdad porque son cinco canales lo que tenemos aquí en la casa y ya os digo si estáis suscritos a los cinco que está en la descripción ya sabéis a la descripción están los cinco canales de la casa de la squad de la casa vais a tener casi todos los diez vídeos ya lo sabéis para que estéis siempre entretenidos ¿vale chicos? Hola h4 mandame un saludo en tu próximo vídeo temo mucho beso José Heredia pues un saludo para ti José Laura Marcela Maya Rodríguez h4 saludo saludame en tu próximo vídeo yo creo que Marmelo está enfadado un saludo para ti Laura y si Marmelo pues si se veía que estaba muy enfadado pero parece que estaba manipulado sabéis tenía un chip o algo metido por el hacker de la máscara negra el ninja y ahí algo ha pasado chicos bueno pues ya está yo creo que ya hemos hecho suficientes saludos en el próximo seguiré saludando eso siempre siempre que yo haga un vídeo así tranquilito en plan así en el cuarto pues voy a saludar todo lo que pueda ya sabéis los vídeos que estemos todos que estemos corriendo que estemos en peligro ahí no puedo ponerme a saludar porque es que no me da tiempo entonces ahí me comprendéis supongo es que si me pongo a saludar cuando me está persiguiendo el hacker de la máscara negra pues imagínate me cogería bueno bueno chicos vamos a ver vamos a buscar por aquí un poco de información que es muy importante vamos a ver yo creo que la información estaba sur justamente a ver vamos a ver no pues no chicos no hay nada no estoy viendo nada he venido para comunicarte algo para comunicar chicos esto que es que pasa tienes que pasar una prueba tú solo yo solo porque yo solo yo no sé qué hacer es muy importante para ti y para los chicos vale pero dime que tengo que hacer chicos que esto es increíble tendrás que elegir un videojuego y hacer lo que yo te diga si fallas ya no verás más a los chicos como? como? como que se falla? y si lo haces bien seguirás adelante pero bueno pero que quieres que hago yo? todo queda en tus manos oh dios ha desaparecido chicos que hago? ha dicho que tengo que jugar a un juego dice que tengo que jugar a un juego pero bueno que juego voy a jugar yo pero si yo no sé nada que jugar dios chicos pues no sé lo que hacer la verdad ha dicho que tengo que jugar a un videojuego a ver se le van a dar cuenta que me falta y no puedo fallar pero claro que videojuego chicos estoy temblando de miedo habéis visto como hablaba? la voz que tenía que miedo dios y puede aparecer donde quiera aparece y desaparece tiene un poder increíble yo eso no sé hacerlo que puedo hacer chicos? para empezar supongo que tendré que elegir un videojuego pues vamos a ver me lo vais a tener que decir vosotros porque es que yo ya yo no sé lo que hacer chicos espero no sé ponedme en los comentarios al juego que que vosotros penséis que yo puedo jugar y hacerlo bien voy a hacer eso venga si chicos lo vamos a hacer de esta manera quiero que en los comentarios me pongáis todos un videojuego vale? de la consola playstation 4 evidentemente que es la que tengo aquí la que me regalaron los chicos y decidme a que juego puedo jugar para ganar la partida vale? sabéis que hay muchos juegos ahora está el minecraft está el fornite está el call of duty están los de fútbol el pre-evolution soccer el está el fifa hay muchos videojuegos ahora sin que todo el mundo juega en playstation entonces pues decidme alguno ponerme juega este h4 y yo lo que haré es entrenar y el día que el hacker ninja me diga el momento de jugar pues ya estar yo preparado con ese videojuego de todas maneras vosotros por si acaso decidme un videojuego recomendadme y el que más se repita pues voy a entrenar a ese de todas maneras yo quiero que vosotros que estéis enterados de todo este tema de todo este mundo del videojuego me digáis cuáles son los videojuegos a los que más se juega ahora vale? y yo ya elijo uno de esos y empiezo a jugar y claro vosotros me tendréis que dar consejos y todo eso porque es que si no consigo pasar el juego creo que los chicos no van a estar más en casa y eso no puede ser no, no, no o me va a llevar a mí no lo sé chicos no lo sé pero tengo mucho miedo tío vaya a ser que aparezca otra vez por favor es que oh que miedo ha aparecido en esa silla en esa silla de ahí Dios santo que miedo tío que miedo pues nada chicos quedamos en eso ya sabéis darle like al video si os ha gustado suscribiros si os ha gustado también el contenido pues suscribiros la verdad que me viene muy bien me da mucho ánimo contra más suscriptores veo más ánimo me da a hacer más videos a estar con vosotros a grabar todo lo que me ocurre porque es que es verdad me ocurren cosas paranormales en los hackers de máscara negra los hackers ninja esto es lo que no se esperaba ya sabéis chicos lo de siempre hay que llegar a 15.000 likes como sea sé que vosotros sois capaces de llegar a esos likes sois buenísimos siempre los conseguís es que a la vez que veo algún video suben mucho los likes muy rápido y es gracias a vosotros por vuestra ayuda siempre estáis ayudando en todo en este video ya sabéis tenemos que llegar a 15.000 likes como sea y aparte en los comentarios tenéis que ponerme el videojuego al que os gustaría que jugase para conseguir pasar la prueba del hacker de máscara negra ninja vale chicos pues nada ya nos vemos en el siguiente video chau